Muy buenas, bueno pues la verdad que muy bien, me esperaba que fuera un cambio mucho mayor pero no, la verdad es que muy bien, muy buena dinámica de trabajo, mucha seriedad, mucha planificación, todo bien entrenando también aquí con un tiempo espectacular de lujo, nos hemos pegado los últimos apretones antes de Mallorca y ahora nada, a recuperar y ponernos el primer dorsal el fin de semana Sí, y quizás que también por mi personalidad, que soy un poco seria, me tomo quizás las cosas demasiado en serio soy muy cuadriculada y sí, sí que se les ve algunas así pues muy curiosas, te preguntan cosas pero la verdad es que bueno, en general, aunque sean jóvenes, se les ve con muchas ganas de querer aprender de querer mejorar, darlo todo y seguir mejorando Bueno, de momento me han definido los dos siguientes meses y un poco más